Música Vivo sufriendo por tu amor Desde el día que te fuiste vivo llorando Entro de bar en bar a disipar mi dolor Gritando tu ausencia con flacos amargos Es la única forma que puedo olvidar Desde el día que te fuiste vivir no he podido Todos los minutos se me hacen eternos Pasan los días y en ellos muero lento Me atormenta tu recuerdo en cada cosa tuya Hoy no se ni donde estas ni donde vives Que feliz me haría verte siquiera un momento Sentir tus caricias, tus besos, tu aliento Tenerte en mis brazos que apaguen mi tormento Música Vivo sufriendo por tu amor Desde el día que te fuiste vivo llorando Entro de bar en bar a disipar mi dolor Gritando tu ausencia con flacos amargos Es la única forma que puedo olvidar Desde el día que te fuiste vivir no he podido Todos los minutos se me hacen eternos Pasan los días y en ellos muero lento Me atormenta tu recuerdo en cada cosa tuya Hoy no se ni donde estas ni donde vives Que feliz me haría verte siquiera un momento Sentir tus caricias, tus besos, tu aliento Tenerte en mis brazos que apaguen mi tormento Música 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 Música